Nuevas estrategias que permitan disminuir los accidentes de tránsito plantean las autoridades de los departamentos del Cesar y La Guajira, entre los cuales se encuentra la posibilidad de instalar puntos de detección electrónica entre ambos territorios. Por ello, se realizó recientemente una mesa de trabajo con presencia de las autoridades del Cesar y La Guajira, entre ellos el director de la Agencia de Seguridad Vial, un delegado de la Gobernación Departamental, el director territorial de Envías, el director de Tránsito de Valledupar, miembros de la Policía de Carreteras, la Secretaría de Gobierno Municipal y el nuevo inspector de la Policía. La mesa de trabajo tuvo como objetivo tomar medidas urgentes ante el grave accidente ocurrido el domingo 21 de noviembre que cobró la vida a cinco miembros de una familia. La Agencia de Seguridad Vial recomendó a San Juan la creación del Comité Local de Seguridad Vial. Se habló de instalar dos puntos de detección electrónica con radares satelitales y controles compuestos de la Policía de Carreteras.